Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos aquí, como ya bien publicamos hace varios días, siguiendo con la campaña con la Camaronera No se Juega. Estamos ahora mismo situados en la playa del Muelle, junto al Bar de la Marota. Estamos ahora mismo en plena Baja Mar y estamos aquí dando funcionamiento a lo que es la campaña, recogiendo a las Camaroneritas, intercambiándola por los tickets de las atracciones infantiles de verano, tanto como el Globo, el Tren de la Escoba, el Tren Turístico, etcétera, etcétera. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, daros información sobre que estaremos durante toda la semana. Hoy, como bien ha dicho Keri, estaremos aquí en el Muelle, junto a la Marota. Mañana estaremos en el Faro, junto al Faro. Y el jueves estaremos en la Canaleta, en el Chiringuito de la Canaleta. Nuestra campaña es la concienciación para que no juguemos con la Camaronera, como bien dice nuestro lema, que aquí lo podéis ver, con las Camaroneras no se juega. Y lo que queremos es intercambiar, pues como bien ya explicamos, sería una Camaronera, que vengan con una Camaronera y la cambiamos por un regalito. Simplemente desde aquí, animar a toda la población a que vengan, a que no utilizan la Camaronera y si la tienen en casa, por favor que vengan y lo cambien por un regalo. Muchas gracias.